¿Por qué siempre parece que judíos y árabes están en guerra? Es una pregunta que muchos se hacen, y quizás pienses que la respuesta es tan antigua que ya no tiene relevancia hoy. Pero, ¿y si te dijera que todo tiene su origen en una historia tan fascinante como trágica, en decisiones que se tomaron hace miles de años y que aún hoy resuenan en los conflictos modernos? En este video, desentrañaremos esas raíces bíblicas y veremos cómo un simple acto de desesperación puede dar lugar a rivalidades que perduran por generaciones. Pero ojo, no te equivoques, lo que descubrirás aquí no es lo que te cuentan todos los días. El origen de este conflicto te sorprenderá y, quizás, te haga ver la historia de una manera completamente diferente. Si crees que conoces la respuesta, prepárate para cuestionar todo lo que sabías. Al principio, hubo una promesa, una que no sólo marcó el destino de Abraham, sino también el de naciones enteras. A medida que la historia se desarrolla, es imposible ignorar el papel crucial que esta promesa tiene en el conflicto bíblico entre los judíos y los árabes. Abraham, un hombre común pero con una fe extraordinaria, recibe una promesa divina que cambiaría la historia para siempre. Esta promesa no sólo influiría en su legado, sino también en el destino de sus hijos, plantando las semillas de una rivalidad que perduraría a lo largo de los siglos. Y así, este legado, tan lleno de expectativas, comienza a entrelazar las vidas de sus descendientes. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las expectativas no se cumplen de inmediato? La espera de Abraham y Sara para concebir un hijo puso a prueba su fe y, como en muchas historias, la paciencia tiene sus límites. La desesperación de Sara ante su infertilidad los llevó a buscar soluciones humanas para lo que parecía ser un problema divino. Aquí entra Agar, la sierva egipcia, quien, en un giro inesperado, se convierte en madre de Ismael. Este evento sería el inicio de tensiones que afectarían no sólo a esta familia, sino al destino de sus futuros descendientes. El nacimiento de Ismael, lejos de ser una solución definitiva, sembró la discordia. Lo que parecía ser un plan práctico para cumplir con la promesa divina pronto se convirtió en una fuente de conflicto entre Sara y Agar. A pesar de que Ismael también formaba parte del legado de Abraham, la llegada de Isaac, el hijo prometido, intensificó las rivalidades. Y es aquí donde las tensiones entre estas dos líneas familiares comienzan a reflejarse en las relaciones futuras entre los judíos y los árabes. ¿Te das cuenta cómo las decisiones de hace miles de años aún tienen ecos en los conflictos modernos? A medida que la historia continúa, vemos cómo la desesperación de Sara la llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida y de su linaje. Su incapacidad para concebirla sumió en una angustia que muchas personas pueden entender, y en un acto de desesperación, propuso que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Esta decisión, aunque común en las costumbres de la época, sentó las bases para un conflicto que no sólo afectaría a su familia, sino también al futuro de los judíos y árabes. Abraham aceptó, pero lo que parecía ser una solución rápida, desencadenaría años de tensión y rivalidad. El nacimiento de Ismael no trajo la paz que Sara esperaba. Al contrario, la llegada de este hijo sólo aumentó las tensiones. Agar, ahora madre, empezó a ser vista con nuevos ojos por Sara, y lo que antes era una relación de servidumbre se convirtió en una rivalidad llena de celos y desconfianza. Ismael, aunque también parte del legado de Abraham, no era el hijo prometido, y su existencia comenzó a representar una amenaza para la promesa que Sara creía que sólo su hijo Isaac debía cumplir. Este ambiente tenso empezó a distanciar a las dos mujeres, y con ellas, a sus futuros descendientes. Cuando Isaac finalmente nació, las cosas sólo se complicaron más. El conflicto entre Ismael e Isaac no era simplemente una pelea entre hermanos, representaba mucho más. Era la batalla por el cumplimiento de la promesa divina. Isaac, el hijo de la promesa, y Ismael, el primer hijo, se convirtieron en símbolos de un conflicto que perdura hasta el día de hoy. Las tensiones entre ellos no sólo afectaron a sus madres, sino que sentaron las bases para las divisiones entre los judíos y los árabes. Y, curiosamente, esta historia es sólo el comienzo de algo mucho más grande. La tensión entre Ismael e Isaac se volvió un reflejo de algo mucho más profundo que una simple rivalidad familiar. Las expectativas divinas y sociales comenzaron a pesar sobre ambos. Ismael, aunque no era el hijo de la promesa, recibió una bendición de Dios que aseguraba que su linaje también sería grande. Esta bendición, sin embargo, lo sitúa en una posición secundaria frente a Isaac, lo que creó una división que no desaparecería con el tiempo. La rivalidad entre estos dos hermanos marcó el inicio de una tensión que, como se ha visto, persiste entre los judíos y los árabes hasta hoy. Isaac representaba el cumplimiento directo de la promesa hecha a Abraham, mientras que Ismael se convirtió en el padre de una gran nación por su cuenta. Este contraste en sus destinos creó una profunda separación. No se trataba simplemente de quién era el primogénito, sino de quién llevaría el legado de Abraham como una promesa divina. Para los judíos, Isaac era el hijo de la alianza, el elegido. Para los árabes, Ismael era el antepasado que también recibió una promesa divina, aunque en un camino diferente. Esta divergencia es clave para entender cómo estas tensiones han sido heredadas a lo largo de las generaciones. Aunque ambos hermanos crecieron bajo el mismo techo, sus futuros estarían destinados a caminos diferentes. Ismael se convirtió en el padre de doce príncipes, cumpliendo así su bendición, mientras que Isaac heredó directamente la promesa de la alianza de Abraham. Estos destinos divergentes, entrelazados por la sangre pero separados por el favor divino, son el reflejo de la complejidad del conflicto moderno. Y así, a lo largo de la historia, el linaje de Abraham se ha visto dividido entre estas dos grandes naciones, cada una con su propia narrativa, herencia y, por supuesto, conflictos. Pero todo esto apenas empieza a perfilar el panorama. Hoy en día, los conflictos entre Israel y Palestina se han convertido en un claro reflejo de las antiguas promesas y tensiones que comenzaron con Ismael e Isaac. La rivalidad que surgió en la familia de Abraham no desapareció con el paso del tiempo, al contrario, se arraigó más profundamente en la historia y las culturas de sus descendientes. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 y las guerras que siguieron entre judíos y árabes no son más que episodios recientes de un conflicto que lleva milenios en construcción. Es curioso ver cómo promesas tan antiguas aún influyen en la vida moderna. La Biblia, sin embargo, siempre ha tenido una visión más amplia. Mientras que las tensiones entre judíos y árabes parecen estar incrustadas en la historia, el mensaje central del texto sagrado es uno de reconciliación. A través de las enseñanzas de Jesús, se nos recuerda constantemente que el amor y la unidad deben prevalecer sobre la división. Su llamado a amar a los enemigos y a buscar la paz, a pesar de las circunstancias, es un recordatorio potente de que los conflictos terrenales nunca superarán el plan de Dios para la humanidad. Las enseñanzas de Cristo ofrecen una luz en medio de esta densa oscuridad histórica. Y aunque parece difícil imaginar un final para estos conflictos, el mensaje bíblico sigue siendo claro, la paz es posible. Pero no es una paz que vendrá fácilmente, ni será lograda sin esfuerzo. La reconciliación, tal como Jesús la enseñó, requiere un cambio profundo en el corazón humano. Y aunque los conflictos entre los descendientes de Ismael e Isaac continúan siendo una realidad, siempre hay una esperanza latente. Esta esperanza, arraigada en las promesas bíblicas, es la que puede guiar a las futuras generaciones hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significa la paz. Pero antes de llegar a eso, aún queda un camino por recorrer. El video concluye con un poderoso llamado a la reconciliación y la paz, resaltando que las promesas divinas tienen un propósito mayor. El conflicto entre los descendientes de Ismael e Isaac, aunque profundo y prolongado, no debe ser visto como el fin del camino. En las Escrituras, Dios nos invita a un plan de unidad entre todas las naciones, una visión que trasciende las divisiones terrenales. Esta promesa de unidad está presente en muchas profecías bíblicas, como la imagen en Apocalipsis donde todas las naciones se reúnen para adorar juntas. Imagínate eso. Sin embargo, para llegar a esa visión, se requiere más que sólo esperanza. El video nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de la paz, no sólo a nivel global, sino también en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué significa amar a nuestro enemigo? ¿Qué implica buscar la paz cuando todo parece estar en conflicto? Estas preguntas son el eje de la reflexión final. La Biblia nos llama a ser agentes de cambio, personas que, a través del amor, la compasión y el perdón, buscan sanar un mundo que sigue dividido. Es una tarea inmensa, pero no imposible. Al final, el video deja claro que el cambio comienza con pequeñas acciones. Cada uno de nosotros puede contribuir al plan de Dios, buscando la paz en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestros corazones. Y, aunque las tensiones entre los judíos y árabes siguen siendo un reflejo de promesas antiguas, hay un camino hacia la reconciliación. Quizás no sea inmediato, pero el video deja entrever que la promesa final de unidad está más cerca de lo que imaginamos. Ahora que conoces las raíces de este conflicto, la pregunta es, ¿qué harás con esta nueva perspectiva? La historia nos enseña que los grandes cambios comienzan desde dentro. ¿Cómo podemos esperar paz en el mundo si no buscamos reconciliación en nuestras propias vidas? Tal vez es hora de reflexionar, de ver más allá de las divisiones y buscar aquello que nos une. ¿Te atreves a dar el primer paso? La Biblia nos llama a ser constructores de paz, y aunque el camino no sea fácil, vale la pena. ¿Qué estás esperando? Es momento de actuar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre estos temas fascinantes y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. ¿Estás listo para ser parte de algo más grande?